Las tres niñas de Alcácer se dirigían a una fiesta escolar en una discoteca. En esta gasolinera se perdió su pista. Durante 75 días, el pueblo entero se movilizó para buscarlas. Las esperanzas de encontrarlas sanas y salvas quedó malograda cuando un apicultor descubrió, por casualidad, el lugar donde habían sido enterradas. Las pistas conducen a dos nombres, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Ricard ha complicado su cierre dando distintas versiones de lo sucedido. La suerte que ha corrido Antonio Anglés es un misterio. ¿Un sueño qué? ¿Ha sido todo un sueño? Lo digo es todo. Lo que pasa es que tenemos que ser fuertes.